¡Vamos! ¡Varán! ¡No hay torres! ¡Vamos! 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 Un viejo en mi casa, no fue con la guerra, no fue con la guerra El tiempo también ha salido en mi vida, no fue con la guerra Un barrio se mete y un dominio, no fue con la guerra Me mataron por la espalda de la guerra, no fue con la guerra Un viejo en mi casa